Vean, y para que no quepa la duda, para que no quepa la duda, Frickson Erazo, gobernador de Esmeraldas, por Creo 21, Guillermo Lazo, gobierno de Erazo, adivinen a quién van a apoyar en las elecciones. Adivinen a quién están apoyando, a quién van a apoyar en las elecciones. Sí, por supuesto que sí. La candidatura de Daniel Novoa. Por eso, creo que no me atrevería ya a, bueno, igual cuando salgan encuestas lo voy a decir, pero creo que es claro y evidente, mis queridos amigos, que para cualquiera está. Para cualquiera está. 50-50. Así que puede ser. Frickson Erazo, de la lista 21, que no es el único, muchos otros han tomado esa postura de decisión. Ojo, que eso está mal, pero yo le digo, no, eso no está mal. Eso es decisión de cada quien. Que exista una similitud y que casualmente toda la gente del gobierno, todos los funcionarios de gobierno de la lista 21, de Creo, de Lazo, se estén juntando a Novoa, tiene una explicación incluso ideológica. ¿Por qué Lazo está apoyando a Novoa? ¿Por qué no lo dice públicamente? Porque entiendan que estratégicamente no es conveniente. O sea, estratégicamente Lazo tiene hoy los peores números de la historia. Entonces, no va a decir, no, pues si me sales a apoyar, más bien me vas a hacer un daño. Preferible no. Y viene la gente del propio partido sumándose a ese respaldo. Póngame el video, era un audio que está rodando por redes sociales, en donde vemos a Frixo Grasso, pedir que se apoye, tomar hasta lista para participar activamente en la campaña del señor Novoa. Aquí el objetivo... Perdón, ahí se filtró el Urbapro. El Urbapro. Aquí el objetivo se llama que Daniel no va a ser presidente. Ese objetivo mayor nos cobija a todos. Podamos formar parte de esa reunión a las 2 de la tarde. O sea, ya es una directriz. Porque si pido de favor, unos irán. Otros irán. Mal, porque toma a língua. Si yo salgo y digo a los medios, yo apoyo a Daniel, a vos, al gobernador. Y si dicen que al gobernador de Guillermo Lazo. Es importante porque nosotros queremos que gane ese candidato. Los centros no aparecen absolutamente nada. Lo que se haga es inducir el trabajo que también va a ser presidente. ¿Sí se escuchó? ¿Se escuchó clarito? Dice, nosotros apoyamos a este hermano de Novita. Le faltaba decir de Novoa. Pero espere, 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 espere. Cuidado, no les estoy pidiendo un favor. Me le toma la lista, hermano. Me le toma la lista. Me le toma la lista. Porque aquí hay que gane Novoa, pues. Ahora, aguanta, 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 aguanta. No vamos a salir a los medios a decir que apoyamos a Novoa. No vamos a salir a decir eso. Es aquí nomás entre nosotros, está piñado. Inducir. ¿Me entiendes? Porque en el fondo nosotros queremos que gane Novoa. ¿Por qué queremos que gane Novoa? ¿Me entiendes? Ah, ok. Pero no vamos a salir a los medios. Porque le vamos a hacer daño. Porque, ¿qué van a decir? Ve el gobernador Guillermo Lazo apoyando a Novoa. No, pues. No, pues. No, pues. Está piñado. Que nadie se entere. Que nadie sepa. Novoa. Novoa. Pero entre nosotros, papá. Entre nosotros. ¿Para qué vamos a hacer bulla? Sí. ¿Y qué es lo primero que pasó? Bulla. Porque claramente es funcionario de Lazo apoyando. Y nada que. Lo más chistoso es que ya no le tocó a otra Frickson. Primero, no es nada malo. Insisto, no es nada malo. Malo para Novoa. Que el gobierno de Lazo lo apoye a Novoa es terrible. Pero que Frickson diga que quiere apoyar a Lazo no es nada malo. ¿Por qué les avergüenza? Porque están con el peor gobierno de la historia. Frickson está siendo el gobernador de la peor, de la peor época de la política nacional. Dice Frickson que no podemos salir en los medios a decir. Y es lo primero que hizo. En lo absoluto. Y es más, como tú ves, mi retórica no está en el marco de querer desmentir los audios. Los audios son totalmente reales. Es mi voz. Y justamente estoy hablando con esos líderes y dirigentes. Y no hay un direccionamiento desde el gobierno en apoyar a ninguna candidatura. Es una actitud netamente personalista ciudadana con respecto a una estructura política producto del capital político ganado en la elección anterior. Y es más, como tú ves, en los audios no hablo de directrices del gobierno central. No hablo de que tiene que ser así o tiene que ser asado o cocinado. Es netamente con nuestros líderes y dirigentes y más que todos nuestros coordinadores territoriales que están allí y que estaban necesitando poder tener una visión, una claridad con respecto a nuestra participación electoral en lo que tiene que ver a los próximos comicios del 15 de octubre. Ya no le tocó más que salir. Pero miren cómo es el tema, ¿no? Y esto me causa un poco de, no sé cómo llamarlo, pero, ¿se acuerdan ustedes que conversé con Mauro y justamente hablábamos de este video que se filtró de Lazo diciendo que no va a acatar lo del Yasuní? Sí, era un video que lo grabó la gente de él ahí, la gente de Lazo, en una reunión privada. Y ese audio se lo graban a Frickson. Y ojo, no estoy diciendo que no lo deban hacer, tienen que hacerlo. Está bien, porque ahí uno incluso tiene que darse cuenta de lo que va a decir o lo que no va a decir. El señor Frickson no niega que haya hecho ese audio. Lo chistoso es que en el propio audio te dice, no vamos a salir a los medios a decir que apoyamos a Novoa porque le hacemos daño, porque queremos que gane. Le filtran el audio y ya no le tocó más que salir. Sí, sí, es verdad, sin ganar un montón de suerte. Anótamelo para el satírico con Frickson. En una reunión privada, tenemos que ganar y tenemos que apoyarlo a Novoa. Novoa va a ser nuestro candidato. Me tomas lista, hermano. Me estás escuchando. Esto no es de cositas así. Esto es en serio. Ahora, ahora, no puedo yo salir a los medios a decir que vamos a apoyar, pero voy a inducir. O sea, ustedes saben que estamos con Novoa, pero no lo vamos a admitir ante la gente. No lo vamos a admitir. ¿Ok? Es una inducción y es un tapiñado. ¿Ok? Así que, pila, a nadie se lo vamos a decir. ¿Ok? Pero todos con Novoa. ¿Sí? Después del audio filtrado. Sí, sí, era yo. Sí, sí, es mi voz, es mi voz. ¿Ya qué más? Pues sí, pues soy yo. Si lo vamos a apoyar a Novoa, no sé. Queremos que sea presidente. No, Boa. Sí, sí, soy yo, soy yo. Oiga, ¿y sí saben que está confundiendo Novoa a los seguidores? Está confundiendo porque Novoa le quiere meter mano a las reservas internacionales. El ministro privado también se anime a invertir. Si le bajan la posibilidad, si le bajan los impuestos, de una manera en que solo se lo premia si es que contrata más personas, ya hay mayor cantidad de ingresos. De ahí hay que usar 1.500 millones de dólares de reservas porque lo vamos a tener que usar durante el fenómeno del niño. Y hay Banco Mundial. 1.500 millones de dólares de las reservas. Obviamente me imagino que si tendrá algún tipo de aliado o están conversando, tienen que... Porque Novoa está confundiendo. A ver, yo no estoy diciendo que no lo haga porque hemos peleado que la gente y el candidato debe hacerlo. O sea, Novoa está confundiendo a sus votantes. Yo no sé si por eso es que está perdiendo votos. Tenemos en claro la postura de la ERC. Ellos están decididos a utilizar pero a recaudar de los empresarios. El señor confunde porque en otras declaraciones no quiere utilizar, no quiere tocar, hay que reducir el Estado y las reservas no se tocan. Eso le agrada a su línea ideológica, pero ahora te dice que le va a meter mano a las reservas. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, a quién tenemos aquí. A Novoa Correa, a Correa, a Novoa. ¿Cómo hablamos? ¿Por quién vamos a votar aquí? El problema no es para la otra candidatura, el problema es para su propia candidatura. Y de pronto, por eso puede que esté cayendo también, por las contradicciones que está causando en su propia gente, en su propia votación. No puedo decir de lo de la ERC porque en la ERC están bastante, bastante claros en el asunto. Mi queridos amigos, gracias por haberme estado con vosotros en este...